La falta de resultados en materia de seguridad ha sumergido a los guanajuatenses en una dantesca realidad o bien un infierno en vida donde reina la impunidad que permite el aumento desmedido de masacres, desapariciones forzadas, feminicidios y delitos del fuero común a niveles desbordados. Así lo consideró el diputado local de Morena, Enrique Alba Martínez, quien coincidió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en pedir el relevo del fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, por permitir la impunidad así como del secretario de Seguridad Pública Estatal, Álvar Cabeza de Vaca, por no bajar los niveles de violencia en Guanajuato. Al respecto, agregó, cada vez más es más común enterarse de noticias que nos llenan de vergüenza. No sé cómo podemos decir que este es un estado de orgullo cuando muchas familias están de luto por la violencia que se vive todos los días. Es momento de elevar la voz y exigir un cambio en el Gabinete de Seguridad en Guanajuato, expuso el legislador. El legislador mencionó que el gobernador no puede ser omiso ante la oportunidad histórica de ver a favor de los ciudadanos y de dar ese verdadero golpe de timón que implique cambiar lo que no está dando resultados. Así que el próximo fiscal debe salir no de una cúpula del partido, sino de una gran consulta entre los guanajuatenses, donde participen especialistas, académicos, amas de casa, estudiantes, comerciantes y todos los que buscamos un Guanajuato más seguro. Alba Martínez reprochó que pese al apoyo que ha ofrecido el gobierno de México a Guanajuato en materia de elementos para la contención de la inseguridad, no se ha sido capaz de conciliar, coordinar y armar una estrategia junto con la presidencia de la República. Eso nos hace pensar, o que no quieren o que algo ocultan. Finalmente, el diputado sustuvo que no es una visión política lo que da resultados. Debe ser una visión de atender a la población de Guanajuato. Hoy inicia la cuenta regresiva. El gobernador tiene la oportunidad de hacer los cambios o, en su caso, habrá una gran movilización por la seguridad de las familias de Guanajuato.